y creo que estamos viendo mucho cambio, no tanto como todo el mundo quisiera, pero definitivamente estamos caminando en la dirección correcta. Durante siete días Ibagué, la capital musical de Colombia, celebrará la edición número 33 del Festival Nacional de la Música Colombiana. Asimismo, la vigésima quinta edición del concurso nacional de duetos Príncipes de la Canción y la vigésima segunda edición del concurso nacional de compositores Leonor Buenaventura. El evento es organizado por la Fundación Musical de Colombia, una entidad sin ánimo de lucro que busca promover, impulsar y estimular las manifestaciones artísticas para la conservación de la música colombiana. Hoy se encuentra con nosotros Doris Morera de Castro, quien además de ser la presidenta del evento, logró que una ley institucionalizara el 21 de marzo como el Día Nacional de la Música Colombiana. Por eso para mí es un inmenso honor darle la bienvenida a esta gestora cultural, Doris, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad feliz de que me den este espacio para transmitirle a todo el país que nuevamente Ibagué en marzo se convierte en la capital musical y cultural de Colombia. Bueno, estamos en una época en la que Colombia es punta de lanza a nivel musical y se ha tomado el protagonismo con muchísimos géneros, pero esa música colombiana que todavía llega al corazón, que tenemos de nuestros ancestros, de guitarra, de tiple, no sé, ¿cómo está parada hoy frente a todo este escenario de la industria musical? Bueno, porque, a ver, es nuestro patrimonio musical, ¿no es cierto? Cuando es un patrimonio de un país, de una región, esto no compite con ningún otro género, esto no pasa de moda, porque es nuestro patrimonio y festivales como el Festival Nacional de la Música Colombiana y como muchísimos que hay en todo el país, todos vamos con el mismo objetivo y es que la música colombiana como patrimonio del país se mantenga vigente, que los niños, que las nuevas generaciones conozcan y la valoren como lo que es, un patrimonio. Un patrimonio sin duda alguna de nuestro país, para todos aquellos televidentes que de pronto nos están viendo en otros países y no conocen bien de este festival. ¿Qué podemos decir en la programación que tenemos? ¿Qué tipo de música colombiana se presenta en Ibagué? Bueno, en principio, pues, el pilar de esta fundación, de este festival, nació por un dueto, se llama Garzón y Collazos, nació hace 33 años. Lógicamente que en 1995, estamos cumpliendo 25 años, se creó el concurso nacional de duetos y ese festival se ha ido llenando de otros encuentros, otros concursos y consolidándose y creciendo más cada año. ¿Con quién? Con los niños y los jóvenes. La gente joven es la que encontramos en todos los concursos nacionales hoy en día. La niñez. Y este festival en Ibagué se caracteriza por eso. Es el festival de la familia. No ve en las calles, en los parques, nuestra concha acústica, en todos los escenarios. Las familias completas disfrutando, el abuelo, los padres, los niños, los jóvenes, disfrutando de la música colombiana. Ni se ha muerto, ni se ha perdido, ni hay que rescatarla. La música colombiana vive. Y vive gracias a lo que hacemos los gestores culturales en los diferentes festivales y concursos del país. Doris, por la envergadura de este festival, me imagino que debe tener estos muchos retos para usted, como esa gran gestora cultural. ¿En qué momento le ha provocado tirar la toalla? Cada año, diría yo. Cada año, por las dificultades. Entonces, lógicamente, uno cuenta, podemos decir, esto se sostiene, por lo menos en el caso de la fundación, que tenemos ese privilegio de que nuestro programa está incluido entre los... el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, y eso nos ha mantenido muy firmes de poder avanzar como hemos avanzado. De otra parte, nos declararon Patrimonio Cultural Artístico de la Nación en el año 2003, y desde luego el apoyo de la Gobernación del Tolima en la Alcaldía de Ibagué. Entonces, realmente yo no puedo sino, es decir, ser grata con eso, porque sin ellos, sin el Ministerio de la Gobernación y la Alcaldía, yo no hubiera podido avanzar, porque es bien difícil. Esto no es comercial, no es un producto que se pueda vender. Entonces, es demasiado cultural, demasiado arraigado, pues, a lo que es la esencia de la cultura. Entonces, no tenemos una manera de comercializar, de que esto sea un festival. Sí, que sea autofinance, que sea como un evento privado y que enriquezca a nadie. Es un festival que enriquece el patrimonio cultural y musical de Colombia. Eso nos queda muy... Esa es la riqueza. Eso nos va a importar. Cuando se enaltece nuestra música, nuestro país, el 21 de marzo, que es el Día Nacional de la Música de Colombia. Sí, cuando fuimos declarados Patrimonio Cultural Artístico de la Nación, también se logró eso. ¿Por qué el 21 de marzo? Porque fue el primer, 21 de marzo de 1987, que se hizo el primer homenaje. Yo no había nacido, maestro. No, no, no es imposible. Entonces, ese 21 de marzo fue el primer homenaje que se llamó a Garzón y Collazo. Esto es lo que hoy es el Festival Nacional de la Música Colombiana. Pero mire que ahorita, el 21 de febrero, la semana entrante, traemos a Bogotá, esto lo venimos haciendo desde el año 2000, traemos la muestra de lo que va a ser el festival. En el escenario del Teatro Julio Mario Santo Domingo, repito, el 21 de febrero, tenemos una muestra espectacular, celebrando los 25 años del concurso nacional de duetos, haciéndole homenaje a una gran cantautora, como es María Isabel Saavedra, con cuatro duetos que yo llamo emblemáticos de la Fundación, porque vamos a tener nuevamente a Lina y Julián, que cuando en 1995 ganaron el... fueron los primeros príncipes de la canción, hubo que hacer un pequeño cambio, siempre lo recuerdo, en el reglamento, porque eran muy niños y la mínima edad era 16 años. Entonces, siguen siendo muy jóvenes y vamos a tenerlos en el teatro, junto a los actuales príncipes de la canción, que son Armonizando, dúo de Neiva. Entonces va a haber como ese contraste del ayer y el de hoy, y una muestra del Tolima. Muy bien, eso. Y una muestra de Bogotá, por supuesto. De Colombia, aquí es nuestra música. De todo Colombia. Doris, gracias por estar con nosotros, bienvenida siempre a este tu casa, sabemos de tus compromisos, por eso tenemos que liberarte, pero además tienes otro compromiso con nosotros, y es sentarnos aquí a todos esos grandes artistas, para que nos recreen también un poco a todo el continente con esa música colombiana. Claro, claro. Muchísimas gracias. Y va a ser una vitrina del Festival Nacional de la Música. Bienvenida, bienvenida y muchas gracias siempre. Gracias. Al volver de nuevo el café, esta vez lleno de arte y aroma, que está inspirando a los neoyorquinos. No se vayan.